Jesús Pinto Ayala Vanessa Gómez Arroyo Nicole Cuadrado Morales Julián Cintrón García Daniel Dávila de Jesús Oscar Lunas Santiago Nishma Torres Melina Ellis Rodger Rivera Ashley Serrano Balcón María Díaz Rodríguez Félix Vázquez Hernández Nismarín Rodríguez Santayra Kimberly Beltrán Rodríguez Jennifer Collazo López Paula Cruz Siria Cruz Luis Acevedo Cruz Tayomi Cruz Ortiz Cristamar Vázquez Jaime Daicha Pirado Robledo Daniel Rivera Montañez Genesis Cruz Díaz Yasmari Berríos Molina Ámbar Rodríguez Alisea Gisely Cruz Agosto Ingrid Santiago Persioni Alexi Nieves Marcos Luis Marrero Agosta Suleisli Reyes Néstor Reyes Idú López Cuadrado Juan Meléndez Tansal Marielis Díaz Armira Canaidí González Luis Kiara Cáceres Silva Paola Acaba Crescione Arianyeli López Brásquez Nadesca Cuadrado Rodríguez Ingrid Sánchez Matos Luis Correa Collazo Stacy Camacho Alejandro Normani Punga Peñón Emily Lugo Díaz Procedemos con la Escuela Ana Roque de Lucrema Ángel Jerjo Delgado Ruth Colón Torres Y Alexis M. Adorno Carasquillo Héctor de Jesús Reina Débora Cruz Beltrán Marcos Delgado Cross